A ver, nos encontramos con Mario Mech Albornoz, presidente del Comité Estatal de Morena. Mario, buenas noches. Coméntanos, en resumen, de qué trató la reunión de esta noche aquí en el Puerto de Progreso. Sí, muy buenas noches. Un saludo a todos los que están viendo este medio de comunicación, a todos y a todas. Estuvimos en una reunión con militantes y simpatizantes de Progreso. También hubo gente de comisarías, en donde comentamos un poco acerca de lo que es el plan de trabajo de nuestro movimiento, nuestro partido. En estos meses próximos estaremos siguiendo los lineamientos del Congreso Nacional de Agosto de 2018, el V Congreso Nacional Extraordinario, en donde se planteó y se acordó activar los comités seccionales que ya están organizados y continuar con el proceso de credencialización. Les dimos una plática breve acerca de que este procedimiento, este método, este plan de trabajo que vamos a llevar a cabo, con ellos había militantes fundadores, militantes que se anexaron recientemente, había excandidatos y fue una reunión muy productiva. También les explicamos acerca de la entrega, cómo se debe difundir la información entregando el periódico Regeneración. Les comentamos que el proceso de afiliación es temporal por ahora, es provisional porque no está abierto el padrón de afiliados y que en su momento, más adelante, tendremos una renovación de nuestro Comité Ejecutivo Estatal y nuestro Consejo. Aproximadamente hacia el mes de agosto o septiembre de este año se emitirán las convocatorias y en octubre o más tarde, en noviembre, se va a hacer la renovación. Se va a elegir otro presidente del partido, otro Comité Ejecutivo Estatal, otro Consejo Estatal. Y a grandes rasgos eso fue lo que comentamos, pero principalmente la importancia, comentamos sobre la importancia de la organización de los comités seccionales como organización territorial importante y explicamos cómo se debe hacer la afiliación para quienes así lo deseen en estos meses y cómo se deben hacer también los comités en cada sección electoral. También se hizo un repaso de los estatutos, ¿no? Sí, brevemente comentamos acerca de los derechos y obligaciones de los que estamos afiliados, de los que somos protagonistas del cambio verdadero, así se denominan las personas que somos militantes de Morena. Presentamos un video que se había hace tiempo difundido como parte de la Estrategia Nacional de Organización. Lo presentamos, lo comentamos y también se hizo una entrega de estatutos a los que están afiliados a nuestro movimiento. Mario, recuérdanos cuántos militantes tiene Morena en Yucatán. El último corte que recibimos de la Secretaría de quienes estaban colaborando en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional fue de 30 mil afiliados. Ese corte nos lo dieron en el 2017. ¿Algo más que se pueda comentar de la reunión de hoy? Sí, que ha sido una reunión muy productiva. Los comités deben servir también para que la gente tenga plena información y conciencia de qué es lo que está pasando en su comunidad y pueda accionar, pueda contribuir a la transformación, a la cuarta transformación por medio de Morena. Morena es el instrumento, es la herramienta de cambio que va a ayudar a que tengamos democracia en Yucatán y en progreso. Muchas gracias. Morena tiene un plan. Estamos convencidos de que si la gente se organiza, podremos transformar a México, unidos para defender nuestros derechos, juntos para hacer valer la democracia. Por eso Morena se propone conformar comités de base en las 68 mil secciones electorales del país. Morena es el instrumento.